vamos a deconstruir un teclado yamaha vamos a desmontar completamente aquí lo tenemos es un teclado que tiene 2 3 4 5 octavas son 61 teclas vamos a ver cómo qué es lo que tiene hecho en su interior este teclado está prácticamente muerto y lo que voy a hacer es darle un uso para reposición de teclas y amaha suele tener estandarizado el sistema de teclas es un teclado que recibió un golpe aquí no giran algunos todavía aquí tenemos el teclado desmontado y esto es lo que hay aquí va todo aquí da la main la placa main de aquí sale para controlar teclas etcétera etcétera vamos a ver que lo que nos va a ir cortando por aquí entonces vamos a ver y ya 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 pues vamos a empezar a quitar el que viene el chip y este se supone supongo que el chip de donde van los sonidos mercidos será la EEPROM, aquí tenemos otros, y aquí tenemos otros, y aquí tenemos otros, y aquí tenemos otros, bueno, nosotros vamos a utilizar lo que es el despiece del teclado, que el teclado si nos puede, lo que son las teclas nos pueden valer, son los altavoces, esto está fabricado en Tailandia, Yamaha, Yamaha se lo fabrica todo, de hecho, hay unos robots que hacen las placas, y de hecho, todo el montaje va robotizado, y es patente de Yamaha, la utilizan, muchos fabricantes utilizan este tipo de placas, o este tipo de robot, esto va afuera, esto va afuera, a ver, esto se llama de construcción de un teclado, lo contrario de su construcción, esto está muerto, y entonces, le vamos a dar una vida, espiritual, segunda vida, una vida espiritual, espiritual, veis, aquí está esto, fuente de alimentación, amplificación, y los sonidos, que este teclado lleva incorporado, esto haría lo que hoy hace el ordenador, metemos los sonidos en el ordenador, y básicamente pues, lo convertimos en un teclado, con el periférico de él, el propio teclado en sí, que vía medio, vía USB, nos dispara los sonidos, vale, aquí tenemos un altavoz, vamos a quitar el otro también, y le vamos a meter, y tenemos un tapado en el otro también, Money, y que y y y y y y i 4 ohmios, 3 vatios, todo 3 vatios, imaginaos cuando te venden por ahí aquí porque te dicen 1000 vatios, como tiene que ser de grande la bobina para que te suelte 1000 vatios, o sea, para que cite al cartón, a la membrana y suelte 1000 vatios, estos son 4 vatios, cuando veáis un altavoz con un imán un poco más grande que este, y que os digan que tiene 800 vatios, eso es un tocomocho, esto si es real, 3 vatios reales, ahí veis el grosor del imán, dentro va la bobina, el embrague, el suspensor y la membrana, el cartón estos son los altavoces grandes, los grandes se pueden reparar perfectamente, se venden los kits, los recones que yo los he reparado, pero en esto no, esto no merece la pena, aún así, esto es un 4 pulgadas, no puede valer para otro tipo de equipos, si se rompa o lo que sea 4 o 6 pulgadas, no lo sea realmente, vale, seguimos esto, veis, se degrada más, la esponja, está chino, malísimo y vamos al teclado, que es lo que me interesa, este órgano, o este es un órgano y vamos a hacerme más en el capítulo de la glada angular también y el por éxodo, esperamos, que es lo que me interesa, así que es el bro chino, y voy a armonizar, el rojo, y hacer todos los quitas acá en el Voy a tener que romper esto Con todo el dolor de mi corazón Me ponen los ojos Vale, ahora vamos a quitar la botonera, que también nos puede servir. Vale, vale. Ahora volveremos a echar aquí para que veáis, supongo que esta es la controladora de las teclas, como lo vamos a desmontar todo, pues lo vamos a desmontar todo. Los tornillos también se pueden reciclar, ya no tiene más historia, las cosas tienen una vida y tienen un final, este ha llegado a su fin. Después de mucho tiempo. Y todo lo que se desmonta, se monta. Y lo que se monta, se desmonta. Estos son las resistencias de los pulsadores. Estos grafitos. Esto también se repara, el grafito se suele reparar. Venden lápices de grafito. Y la botonera, que es esto de aquí. Iría aquí. Esto cuando se pulsa, hace contacto. Esto también lo vamos a tener por aquí. Y esto no sirve para nada. ¿Veis? Aquí vendría. Estos son los pulsadores. Estos son potenciómetros, deslizantes. Estos son los pulsadores. ¡Suscríbete! Este es el interruptor general, apagado, encendido, etc. Esto está muerto, frito. Vale, pues esto es chasis. Vamos a dar los tornillitos. Esto es chasis de plástico. Esto va a ir para la basura. Vamos a la planta de reciclado de los plásticos. Vamos a limpiar un poquito esto. Vamos a limpiar un poquito. Esto está igual. Esto funcionaba a pilas también. De forma autónoma. Y vamos a ver cómo accedemos. Aquí tenemos un tornillo. Aquí tenemos un tornillo. Y aquí afuera. Vamos a limpiar. 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 Vamos a limpiar un Yo me gustaría ver a estos ingenieros de sonido que hay en las redes, que se la dan de ingenieros. Los contactos son estos, aquí está el grafito de cada uno de ellos, esto cuando pulsamos una tecla, se aprieta esto y a su vez impulsa el contacto en el grafito. Esto casi que suele ser estándar en la gran mayoría de los teclados, esto suele ser estándar. De hecho cuando los venden, o sea porque la misma historia, esto se le puede ir también al grafito y a esto también, esto tiene aquí grafito también, lo veis, ahí lleva grafito. Esto cuando se le va, pues hay que darle con un puntero y meterle el grafito y a veces que se va al circuito y hay que hay que continuarlo. Con estaño eso es obra de cirugía, de cirujano. Que yo ya he hecho alguna reparación, de hecho por ahí tengo un vídeo de un kawai, un teclado controlador, al que tuve que aquí en unas pistas se le habían ido, se habían sulfurado y habían perdido el contacto. Aquí como veis aquí va yendo para cada una de las notas, van por grupo, va yendo una pista, que es la que va mandando la orden de cada una de esas notas. Esto tiene un curro, o sea de diseño, de desarrollo y hay veces que se van y a mi me ha tocado tener que arreglar alguna. De hecho si buscáis en mi canal vais a ver un kawai que lo reparo. Vale, y aquí tenemos ya las teclas. Todavía seguimos aquí con plástico. No veo por aquí ni yo ninguno. Aquí tenemos, esta esta ya normalmente, uff, esta tecla, ah, esta aquí arriba. Aquí tenemos, esta es un tipo de tecla algo distinta. Y ya está. Esto ya tiene aquí como un... Es flexible, retorna a su sitio. No se ven los tornillos, están camuflados ahí con el polvo. Y casi que ni se ven. Vale, esto lo que estoy viendo que viene ya. Viene a la tecla negra. O sea, esto me parece a mí que no voy a poder reciclarlo. Es un tipo de diseño de tecla que para esto nada más. No vale. No es una tecla genérica. Ahora lo vamos a ver. Cuando saquemos esto. Estas láminas van pegadas a la tecla negra. A cada una de las láminas llevan las teclas negras de una octava. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto... Básicamente... Y además que no... Y las... Las otras hirien de lo mismo. Uff... Como va viniendo esto. La verdad es que el que se ha diseñado esto se lo ha currado, supongo que esto va entero. Esto no vale para nada. Esto lleva debajo de estas carritas de aquí y se quedan cogidas. ¡Oh, que pelea! ¿Veis? Se va saliendo. Se va saliendo. Esto no vale para nada. De nada. BASE Esto hace de muelle y aquí tenemos los seres vivos que habitan, tiene que haber aquí ácaros por todas partes, esto es plástico también y aquí tenemos los teclas, pues esto era una herramienta de hacer música, a esto se reduce la vida análogamente e igualmente también la humana espero que haya sido instructivo el vídeo y que os haya gustado aunque estas cosas dan lástima porque esto es el esqueleto de un ser que se supone que no ha tenido vida pero ha dado vida a un músico bueno pues me despido con un vídeo distinto a los que normalmente hago para que veáis que esto también existe dentro de la música y 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